Después de haberse efectuado una serie de acuerdos entre las autoridades del Estado y la Alianza Magisterial Sindical, con la finalidad de ponerle fin al conflicto que mantuvo paralizada la educación básica por dos semanas, César Raúl Ojeda Subieta, secretario de Gobierno, destacó que se respetará el 50% de plazas al que tienen derecho los sindicatos magisteriales. De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se iniciará de inmediato el proceso para el otorgamiento del 50% de plazas vacantes que les corresponden a los sindicatos conforme a la normatividad vigente. Seguidamente, dio a conocer los pormenores de la minuta firmada por los líderes del CENTE, Guadalupe Arias Acopa, del CITED Rafael Burelo Burría y del CITEM Diego Ánimas Delgado, donde afirmó que los acuerdos son totalmente auditables y con aplicación transparente en el caso de los recursos financieros. Es importante mencionar que los tres líderes del Magisterio lograron obtener el 50% de sus demandas y dejaron pendientes el resto, entre ellas la renuncia del secretario de Educación, Rodolfo Lara Lagunas. Dentro de los acuerdos pactados, destaca la creación de un fondo de 82 millones de pesos que se distribuirán entre el gremio magisterial como parte del ejercicio fiscal en curso, informó el secretario de Gobierno. También afirmó que uno de los compromisos pactados con los líderes fue dar clases los sábados, con el objetivo de recuperar los días que se mantuvieron en paro laboral. Desde un principio los maestros manifestaron que lo iban a recuperar y planteaban ellos el sábado como una de las opciones. Seguramente eso será de alguna acuerdo con la Secretaría de Educación, pero se garantiza a los jóvenes, a los padres de familia que se va a recuperar el tiempo perdido. Algunos de los puntos que se acordaron incluyen el promover créditos accesibles para vivienda, revisión y cumplimiento de las prestaciones con las instituciones médicas de los trabajadores de la educación. Saber informar, CN.